Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal treinta y cinco uno, lo prometido, está con nosotros un gran periodista en la provincia de San Juan, un querido amigo, que me da mucho, mucha alegría recibirlo, y que esté con nosotros, Rodando Chifel, me da un placer enorme. Querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, porque te escucho y escucho tu voz y lo escucho el Lalo ahí cantando, barrio de Belgrano, callejón de Texas. El Lalo, sí. Claro, qué lindo. Ya hace un tiempo que no canta el Lalo, pero bueno, este. Sí, pero lo escucho ahí. Ahí. Estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, si te veo. Muy tranquilo, muy bien. Digo, a ver, tenés que pensar que tenés una persona acá enfrente tuyo, que está al borde de los cincuenta años, que tengo dos ACB encima, y que, bueno, justamente, me van a ver que en todo momento me estoy tocando el brazo porque me estoy estimulando para no. Claro. Para no tenerlo paralizado, pero bien, muy bien. Pero digo. Muy bien, la vida me da una nueva oportunidad. Exactamente, en una etapa de volver a ser, de has vuelto a la radio hace poquitos días. Así es. Este, es una etapa muy importante para vos en este momento, ¿no? Sí, porque estaba muy encerrado. Te digo que no le tengo respeto al virus. Le tengo miedo. Le tenés miedo. Le he tenido mucho miedo, pero de verdad te digo, mucho miedo, y me daba miedo todo. Me daba miedo quién iba a casa, me daba miedo hasta el sodero que golpeara. Sí. La puerta, porque no sabía de dónde venía, o sea. Claro. Ha sido una 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 procesión de mucho miedo por por dentro, pero bueno, felizmente acá estoy, estoy muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien con mi cardiólogo, el doctor Cristian Núñez, que final y felizmente me ha logrado medicar y ando muy bien, así que muy feliz, te digo de verdad. Pasando. Es como renovado el contrato. Claro, lógico. Digamos, ¿no? Así que. No, digo, pasando esa etapa de miedo, ya estás saliendo un poquito más, estás, este. Ya estoy saliendo a la radio, ya voy a los cafés a tomar algo, ya me junto con los amigos, así que. Claro. Claro. Ando callejeando. Está bien. Pues voy a callejear. Eh, Rolo, y en todo este momento de, digo, de 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 estar guardado. Sí. De estar en casa, este, de de cuarentena, uno siempre sigue siendo periodista a través de las opiniones, ¿no? Totalmente. Y siempre te he leído que estabas, este, dando tu opinión de 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 todo lo que pasaba. Sí, a ver. Eh. Uno nunca deja de ser periodista. Yo soy opinador profesional, siempre digo, ¿no? Así como soy un extrañador profesional de las personas, yo extraño mucho a la gente. Y así como soy un extrañador profesional, eh, opino. Tengo opiniones para todos. Está bien. Algunos las pueden compartir, otros no. Algunos me quieren más, otros me putean menos, otros me putean más. Pero bueno, siempre he tratado de hacer un periodismo con una opinión. Sí. Es decir, no quedarme solo con lo que el comunicado oficial te quiere decir. Claro. O con lo que el comunicado oficial quiere que vos digas. Uh-huh. Siempre he tratado de ir un poco más allá, así que tampoco lo he hecho desde un lugar de improvisación, Raúl. Claro. Siempre me he preocupado por informarme, por aprender, por averiguar, por las veces que te he roto a vos en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, Raúl, ayúdame con esto, ilustrame con esto en salud. Es decir, bueno, lo hago de ese modo, ¿no? Además, un gran defensor de los derechos del niño. Ah, sí, es una de las tareas que hago. ¿Cómo nació ese? En Radio Santa Lucía. Uh-huh. Un día, no recuerdo que estaba haciendo en Radio Santa Lucía, estaba comentando un caso a nivel nacional y terminé la radio y dije, con los niños no. Y me quedó eso en la cabeza. ¿Sabes qué caso era? Algunos quizás son muy chiquitos acá, el sonidista que es el más adulto que tenía acá, se debe acordar. El de Nair Mustafa. Sí, sí. El de Nair Mustafa que al tiempo tuvimos Jiménez Hernández. Sí. Y ahí dije, con los niños no. Y ahí empezó mi tarea, así que, nada, fue una tarea que que me llevó a perfeccionarme, a leer mucho. Un caso icónico en la República Argentina porque el primer juez del caso de Nair Mustafa es San Juanina. Exactamente. El juez Belén. Bueno, no te olvides que estuvimos. El juez este. Nair Mustafa, Jiménez Hernández, y luego María Soledad. Y María Soledad Morales, sí. Así que, bueno, con eso me puse a leer, aprendí a leer, a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y nada, bien, me he perfeccionado en eso, digamos. Algunos periodistas saben mucho de economía, otros de minería, otros de salud. Yo me preocupé mucho por saber de derechos de niños, y eso es lo que milito todos los días. Rolo, a lo largo de tu vida, desde que comenzaste allá en el ochenta y pico. Ya estoy viejo ya, porque para que te haga una nota. Pero yo fui testigo de esos comienzos. En una sección que se llame personalidades porque ya estás viejo. Pero yo fui testigo de esos comienzos. Ah, claro. Sí, sí. Porque soy un compañero en radio. En Radio de la Paz. En Radio de la Paz. Desde. Con Silvia Pérez, Miriam Pérez. Claro, ya vamos a hablar de Silvia Pérez. Sí, sí, sí. Qué grupo, ¿no? Este, desde aquellos inicios hasta ahora, todo lo que hiciste, ¿estás conforme? ¿Te queda algo pendiente? ¿Cuál es el balance de tu carrera? Mi, a ver, qué pregunta fuerte. Rolando Chifel es un invento de Rolando Chifel. Yo me inventé a mí mismo. El Rolo es el hijo de, del verdulero de la vida de Carmen. Donde siempre me gusta volver, o sea, yo me inventé a mí mismo. A mí no es que me dijeron, si es Rolo Benito, más ahí tenés 100 lucas, te pongo un canal de televisión, empezá. Che, Rolo, vení, acá tenés un millón de pesos por una radio, empezá. No, no, yo me tuve que inventar a mí mismo. Y creo que una de las cosas que a mí me ha hecho mucho bien, y que actualmente me hace mucho bien, es que pregunto. Pregunto, lo que no sé, lo pregunto. Digo, a ver, por ejemplo, hoy con la guerra. Tengo que hablo de la guerra en mi programa de radio, pero hablo con Julián Carrizo, que es un licenciado en Relaciones Exteriores. No la voy de analista político. No me hago el que sé de geopolítica porque mi conocimiento en geopolítica es muy limitado, ¿me entendés? Entonces digo, a ver, no la voy de que, oh, qué impresionante, Chifel, cómo analiza la guerra. No, voy y pregunto. Definitivamente voy y pregunto qué es lo que hago, así que, nada, yo siempre digo que Rolando es un invento de Rolando. Yo me inventé a mí mismo, así que, nada. ¿Y cuál es tu techo? Y no me arrepiento de nada. ¿Cuál es tu techo en la carrera? No sé. Si me preguntás cuál es, no tengo ni idea. Pero digamos, de base, lo que has hecho, te... A ver, digo, escribo en mi Facebook, a algunos les gusta, a algunos se emocionan y otros me putean. Hablo por radio, a algunos les gusta, a otros les encanta y otros directamente apagan la radio porque, bueno, porque yo tengo una forma de decir las cosas, me he conducido con una manera de ser en mi vida, y aparte lo más importante es que desde el primer día que yo hice periodismo en Radio Santa Lucía, que empecé, que empecé, me acuerdo que el primer día dije, hola, buenas tardes, bienvenidos a Radio Santa Lucía, quiero contarles que soy gay. Fue lo primero que dije. Porque yo diciendo eso, les quité la herramienta, les quité el arma. Claro. Porque, ¿me entendés? ¿Para qué dejen de andar balbuceando, che, preguntando, che, el chifeleo no es? No, lo dije yo. Está bien. ¿Me entendés? Y lo digo yo, ¿para qué? Para quitarte el arma. Porque entonces no tenés con qué pegarme. ¿Me entendés? Y así hice muchos años y hago actualmente radio con micrófono abierto. Bueno, te digo una cosa. En la época que lo dijiste, había que ser muy valiente para decirlo. Pero aparte yo tuve el coraje de decirlo. Por eso te digo. Y tengo actualmente el coraje de decirlo aún cuando hay mucha gente que no lo puede decir. Y está bien, no condeno eso, lo entiendo, porque hay gente que no lo puede decir y lo entiendo. Hay colegas que no lo pueden decir. Y está bien, lo entiendo, lo dirán cuando se muera el padre, cuando se muera la madre, cuando falte algún hermano. ¿Sabés la cantidad de gente yo, Raúl, que conozco que los padres suben al hijo a las ocho de la noche para que se vaya a vivir a Córdoba porque, bueno, la condición les puede estropear el apellido? Miles, miles. Mirar, Raúl, me acuerdo que para la ley de matrimonio igualitario, que ahí veo la foto de pantalla con el cometito. Bueno. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Sí, está noveloso, porque es una frase de Caetano. Soy fanático de Caetano y Chabela Vargas. Y aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Entonces para el matrimonio igualitario, yo vivía acá cerca del diario, acá en el barrio Santa Teresita, que hay una parroquia por acá. Caían a la casa a las siete de la tarde a rezar el rosario en la puerta de mi casa. No. Sí. Y está bien, o sea, ya está. Ya está, la ley se ganó con los votos y está bien. Pero bueno, como te digo, yo veía en la Plaza 25, veía personas, créeme, Raúl Farrán, los veía con un cartel que decía, queremos mamá y papá. Pero la noche anterior, hermano, vos estuviste en fiesta con un travesti. Sí, yo he visto la foto. Bien. ¿Me entendés? O sea, ese nivel de hipocresía de... Recién te escuchaba hablar con el sacerdote y decía el padre en la entrevista, bueno, tenemos 40 días para tratar de purificarnos. Yo no llego. En mi caso conmigo que no cuenta el cura, decirle. Llámale que ahí la productora le llame y le di ahí conmigo no cuente. Pero te digo, a ver, creemos que podemos purificarnos. Hablamos de amor, de compasión, de piedad, pero en el fondo, el nivel de ejercicio de hipocresía es espantoso. Bueno, pero vos, decir eso, decir, soy gay. Del famoso. No, Raúl, yo tenía 14 años cuando le dije a mi vieja mamá, quiero contarte algo, soy gay. Y la respuesta de mi mamá fue, ¿te estás mascando algún chongo, gordo? Mamá, le digo, te estoy contando, conteneme. Nada, o sea, ese tipo de padre he tenido yo. Qué momento especial ese, ¿no? Sí, ahí nos casamos con Beto, después de los ACV me tuve que casar. Estoy hecho pelota, ahí te digo, pero ahora estoy un poco mejor, pero bueno. Ahí estás más estilizado, digamos. Claro, sí, más estilizado, sí, por así decirlo. Por así decirlo, pero. Bueno, a ver, este. Pero yo he sido feliz, yo soy feliz con Rolando Chifel, mi puto es feliz, porque aparte tiene libertad, tiene coraje, lo puedo decir, lo comento, me divierto, me río de mí mismo. Digo, acá ahora donde donde me ves, he venido con Beto y con mi bastón que se llama Jorge y camino con el bastón. Y yo me río de esto, nos reímos con esto. Mira, cuando antes de empezar el bastón tuve que caminar con el andador y antes con la silla de ruedas. Y yo me acuerdo que Beto me decía, vamos Clarita, ¿te acordás Clarita de Heidi? Sí. Bueno, me decía, vamos Clarita. O sea, a ver, yo me, nos reíamos de esto que me pasó. Pero antes, para, antes de asimilarlo, de llegar a esto, ¿tuviste que pasar un proceso largo y penoso? No. Para asimilarlo, digo, para reconocerlo. A ver, sí, me ha llevado horas de llanto, de llorar y todas esas cosas que, bueno, ya está, ya pasó, ya fue. Yo siento que ahora estoy, estoy acá, con vos disfrutando este momento, estoy con los chicos de la producción, con el sonidista, con la gente de video, disfrutando este momento. Está bien. Pablo, ¿dónde naciste vos? En la Villa del Carmen. En la Villa del Carmen. Acá nomás, acá cerca, en Rivadavia. Sí, 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 sí. Soy ilustre vecino de la Villa del Carmen. Sí. A la vuelta del Salón Familiar del Sueño. Donde casi enfrente. Donde cometí mis mejores pecados. Casi enfrente. Claro, sí, en la plaza esa cometí mis mejores pecados. Para un modo de decir, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo, cómo? Leía una vez que en esa plaza te sentabas con tu mamá. Claro, yo sentaba con mi mamá, jugábamos a ser novios. Ajá. Yo le daba cita a mi mamá. Y entonces ella iba y yo la yo la iba al encuentro de ella. Era re bonito, era jugábamos a eso. Mis hermanos también lo hacían, así que. Nada bien. Y he tenido y tengo hermanos que son tolerantes, que me acompañan, así que nada bien. ¿Cómo mamá? Sí, mi mamá Noelia. Ahí está mi hermano Tito, mi cuñada Débora, que está en la operación número diecisiete de su corazón. Ajá. En este momento está en terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga. Va a salir de esto porque es una mujer muy fuerte, así que. Ajá. Y mi sobrina Jimena está en brazos. Ajá. Así que bien. Eh. Mi mamá era peronista, montonera. Sí. Tremenda. Está nombrada en el libro Nunca Más como las manas. De mucha personalidad. Sí. De mucha personalidad. Sí. Me decía, me lo me lo tatué acá con la flecha. Ajá. Gordo, un amigo dice que va, va, dice que viene, viene. No tenga medias tintas. Ajá. Así que bueno, nada, eso, me he criado con con una madre muy humilde. ¿Esa también es tu mamá? Sí, mi mamá. Ajá. Noelia. Me he criado con una madre muy humilde, eso en un tren en Buenos Aires. Ajá. Hacía pocos días, tenía veintipico de años, le echan todos dos paros a a la textil donde trabajaba. Ajá. Y te decía, una madre muy humilde, pero muy leída. Muy leída. A nosotros nos enseñó a leer, a leer. A los diez años yo había leído Borges, Bío de yo he tenido una infancia feliz, he sido feliz, como te decía, he sido feliz en la Villa del Carmen, eh, jugando a las escondiditas, subiéndome a los pinos, yendo al catequesis de Doña Jacinta y en la iglesia de aprender la de María. Doña María, Dios te sale más fuerte, o sea, nada, he tenido una infancia muy feliz. Claro. Y he tenido una adolescencia muy feliz. Ajá. Así que yo te diría que soy feliz. Bien. Como soy, con mi forma, con mi manera, con mi situación física. Claro. Así que no, bien. Mira, Rolo, ¿y qué es lo que más crees que tenés de tu mamá? ¿Y cómo la recordás? Todo. Tengo todo de ella. Ajá. Todo. Tengo todos los silencios, los espacios, la la forma, las maneras. Ajá. Y mi papá era más manso. Ajá. Y él, por ejemplo, papá, quiero contarte algo, catorce años yo. Quiero contarte que soy gay. ¿Y qué es lo que es eso? Papá, sentate, te voy a explicar. Bueno, hablamos con él y nunca más hablamos del tema. Pero nunca más me preguntó. Ajá. Pero siempre estuve acompañado por ellos, así que, eh, nada, ellos me dieron una niñez muy feliz. Si tuvieras, si tuvieras a tu mamá ya, ¿qué le contarías, qué le dirías? ¿Qué quisieras? No sé, o sea. Contarle a tu mamá. Si ya viene por ahí. Sí. Por esa puerta y se te presenta. No, le preguntaría lo que siempre me preguntaba. ¿Leíste los diarios hoy? Claro, y vos le decías que no y se tapaba con el diario, te decía. ¿Leíste los diarios hoy? No, mamá, se tapaba, no tenemos de qué hablar. Porque ella nos enseñó que un hombre informado es un hombre peligroso. Tienes que estar informado, vos lo tenés que tener que hablar. Le preguntaría eso, ¿leíste los diarios hoy? Creo que eso es lo que le preguntaría. Y eso, por lo que te inculcaba tu mamá, por lo que te decía tu mamá, nació tu beta de periodista, ahí. De intruso salió. Porque no sé cómo fue que yo iba pasando por Radio Sarmiento un día. Va a aparecer la historia esta que cuenta todo el mundo, pero no, no, no es. Y pedí entrar ahí y me encontré con un señor que me dice, buenos días, jovencito, ¿qué busca? Claro, era don Walter Castro Costa. Y le digo, mire, yo quería ver, quería, pase, venga. Y me puso en un vidrio ahí a mirar, mañana venga, mañana venga, mañana venga, hasta que, bueno, un día fui y él me enseñó cómo se leen las noticias, cómo se aprenden, así que. El lector de los noticieros, don Walter Castro Costa, un histórico, periodista sanjuanino que, este. Inventor de la frase, en cualquier momento informa Radio Sarmiento. Exactamente. Y entonces un día me dice, ¿quiere leer algo conmigo, señor Tifel? Porque aparte don Walter trataba todo el mundo de señor. Entro al viejo estudio de Radio Sarmiento, una cosa grande ahí, donde estaba Oscar Coria. Sí. Así en la mañana, un señor que yo conocí ahí, ¿no? Y entonces yo leo, me dice, usted lee el título y yo voy a leer la bajada. Nada más. Y yo dije esto, se intoxicaron 17 personas comiendo empanadas en San Martín. Y don Walter lee ahí, cuando venimos por el pasillo de Sarmiento, que vos lo conocés, me dice, Rolando, ¿sabe por qué se han intoxicado las personas en San Martín? O Sarmiento, San Martín. Le digo, no, don Walter, ¿por qué han comido sus empanadas? Porque si hubieran comido empanadas, no se intoxican. Pero ¿cómo han comido sus empanadas, se han intoxicado? Con ese nivel de calidad te enseñaba. Sí. Claro, yo dije en con n. Claro. Y me dice, ¿se han intoxicado? Es claro, Rolando. Claro. Han comido sus empanadas, se han intoxicado. ¿Me entendí? O sea, nada, ¿cómo decirte? ¿Cómo lo defino yo? Yo salí a jugar en primera, con dieciocho años. Claro. ¿Me entendí? O sea, de dieciocho años me me plantaron un día ahí y dijeron, acá está Messi. Claro. Y de repente me encuentro ahí, de repente me encontré con con una mujer con una personalidad tremenda, como Noemí Colombano, ¿me entendés? Que yo estaba con un micrófono temblando así, dale, Rolito, dale, eh, mi mío, o sea. Claro. Cosas así, ¿me entendés? O sea, nada. Claro. Y de Radio Sarmiento fue tu primera radio. Claro, sí, ahí estuve un poquito, después me fui a Radio de la Paz, donde ahí te conocía vos, porque vos tenés tus años, te hacés el chiquito, pero. No, 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 tengo, tengo mis años, tengo mis años. Claro, sí, así que nada, y ahí conocí un grupo de gente que fui aprendiendo, 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 y como te digo, siempre preguntando, así que. Ahí nació la frase, lee, chifel, lee. Silvia Pérez, una gran periodista, una gran amiga, que cada vez que bajamos las escaleras, lee, chifel, lee, 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 y cada vez que puede, me lo recuerda, lee, chifel. Y a mí el lee, chifel, me abrió la cabeza, me abrió el mundo. Uh-huh. Me puso en otro lugar, así que, nada, yo lo disfruté a eso, sinceramente, ¿ves? Sí, bueno, y ahí, este, conocí. Sí. Conocí a Sergio Bocelli, me llevaron a Radio Santa Lucía, y bueno, y ahí he estado muchos años. Muchos años, ¿no? ¿Cuántos años estuviste? Sí, veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años de radio ahí, así que, bien, muy bien. Ahí he podido hacer un montón de cosas. He creado, he dicho cosas, he hecho, ha sido fantástico, así que. He hecho muchos amigos, de hecho, el otro día con con un par de amigos, con el Chato, con el Claudio, con el muchacho, que le digo yo, con el Noli, nos juntamos los que éramos de esa época a comer una algo, así que, bien, re feliz. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, qué lindo es hablar con vos, Rolo. Te propongo algo. Vamos a la primera pausa y luego seguimos hablando, ¿te parece? Ah, ¿tenemos que seguir hablando? Sí, sí, por supuesto. Genial, dale. Todavía queda mucho. A mí me encanta. Mucho. Ya volvemos. Estamos con Rolando Chifel, el personaje del día miércoles.